En tiempos de confinamiento, el patio de Dunia y Francisco se convirtió en un verdadero refugio para la familia. Hemos mantenido a las familias muy unidas en función de la tierra. Aquí hemos sembrado para mantener el tiempo ocupado, para tener algo que hacer. Nuestros niños han aprendido que la tierra produce. Yo les suelto también a los que tengan un trocito de tierra, que por muy chiquito que sea, que lo siembren, que siempre recogen aquí. Hasta la parcela enclavada en la circunscripción 30 del Consejo Popular El Perejir en el municipio de Quemado de Guinness, llegó Catiusca Nildesteyn, coordinadora de los CDR en Villa Clara, para reconocer a la familia cederista, promotora del Movimiento de la Agricultura Urbana y Familiar. Yo creo que tenemos que reconocer que hoy realmente esta tarea, a partir de que tenemos que producir más que lo que nos está pidiendo la máxima dirección del país, los cederistas en los barrios han tomado esta tarea con mucha seriedad y lo han hecho. Y ellos decían, aquí mismo nos decían, la yuca que me he comido en mi patio, yo no la podía comprar. Es decir, que sienten la necesidad, sienten que lo que están haciendo es necesario, que ayuda a la economía de su familia. En el patio, la máxima representante de la organización de masas destacó la importancia de la producción de alimentos para el autoabastecimiento de la familia y la comunidad. Y como parte del recorrido, departió con el destacamento Mirando al Mar de la Comunidad Carata, primer destacamento femenino del país. Marcia Daniel para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Marcia Daniel para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.